Hola, la cosa política está que arde, todo por cuenta de los resultados de la primera vuelta que tiene con los pelos de punta más de uno en la unidad nacional. Han sido horas de tensas y extensas reuniones. Santos puso todo el peso de la campaña en los hombros del expresidente César Gaviria, quien esta mañana se reunió a puerta cerrada con Roberto Pietro, Juan Mesa, Juan Fernando Cristo, Esteban Santos y Sergio Díaz Granados. Habrá un revolcón en materia de comunicaciones, televisión y vallas. Más televisión y más vallas. En la estrategia también está conseguir más aliados. El expresidente Gaviria ya comenzó a moverse y dialogó con varios simbólicos representantes del M19. Esta es la imagen que les tenemos en exclusiva en la cosa política. El presidente Juan Manuel Santos ingresando a una casa en el norte de Bogotá para reunirse con Vera Grave, Gloria Quiceno y los tres secretarios de Gustavo Petro que renunciaron para sumarse a la causa de la reelección por la paz. El mensaje es claro, paz y consenso. La gran pregunta es, ¿esto le sumará o le restará? En cambio, en el Partido Conservador no van a llegar al consenso. Esta tarde los congresistas santistas se reunieron en el norte de Bogotá. Pidieron convocar la dirección del partido para analizar los resultados de la primera vuelta. Sin embargo, como ya se sienten en libertad para salir a apoyar al presidente candidato, sin la amenaza de la doble militancia, se la jugaron de frente con la reelección. Debo anticipar que la mayoría y casi la totalidad de los parlamentarios presentes apuntamos a que queríamos que el partido votara por el presidente candidato en la segunda vuelta. Pero lo que ellos no sabían es que horas antes el presidente de su partido se reunió con Marta Lucía Ramírez y la bancada que se mantuvo firme con la excandidata. La conclusión es que están mucho más cerca de Óscar Iván Zuluaga que del presidente Santos. Aseguran que los senadores santistas fueron derrotados y que no tienen voz ni voto en esa decisión. Nos dicen que incluso mañana podría ser el anuncio oficial de esa alianza. Tiene lógica. Pero ahora hagamos las cuentas reales. Le sacamos el espejo retrovisor de las elecciones al Congreso a todos los candidatos. Este es el balance. Óscar Iván Zuluaga sacó un millón setecientos mil votos más que su partido, el Centro Democrático. Clara López del Polo tuvo un millón cuatrocientos mil votos más. Marta Lucía Ramírez sacó cincuenta mil votos más. Incluso Peñalosa, a quien muchos apuntan, como perdedor, tuvo medio millón de votos más que la Alianza Verde en marzo. En donde no cuadran esas cuentas es en la unidad nacional que acompaña a Santos y que obtuvo un millón trescientos mil votos menos que el 9 de marzo. Increíble. Bien, y mi dato de cierre es un palo en la rueda. El que ve en algunos sectores de izquierda para una eventual llegada a la campaña de Juan Manuel Santos se trata de su fórmula vicepresidencial Germán Vargas, quien no ha tenido buena relación con dos importantes líderes del Polo y de la Alianza Verde. Por un lado, el senador Jorge Robledo es crítico del programa de viviendas gratis que lideró Vargas y por el otro, Claudia López, de la Alianza Verde, quien lo responsabiliza de entregarle el aval de cambio radical al polémico exgobernador de la Guajira, Kiko Gómez. Esperemos que pasa porque esto está que arde. Con Eduardo más noticias y escuche el noticiero de la FM todos los días en los 94.9 en Bogotá